con nosotros de Convivencia en Diversidad. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Acá estamos. Bueno, de un tiempito a esta parte están haciendo testeos gratuitos de HIV y testeos rápidos allí en la sede de ustedes sobre Chacabuco. Contanos de qué se trata, quiénes pueden acceder. Bueno, el Centro de Testeo Rápido de VIH, de AHF CETANDIL, la sigla se te aclaró un poquito antes. Sí, por favor. Bueno, VIH sabemos que es el videoinmunodeficiencia humana y cuando decimos de AHF, la fundación más grande del mundo es la fundación AHF. Es una organización que está en cuatro continentes, en 40 países, articula muchísimo con Naciones Unidas, con muchos gobiernos y fuimos el año pasado elegidos por ellos para articular y asociarnos en llevar adelante este Centro de Testeo Rápido. ¿Qué significó eso? Bajar a TANDIL todo el sistema de testeo de VIH-SIDA. Decimos VIH-SIDA como para que se entienda, en realidad lo que se detecta es el VIH, en el cual la persona se acerca a nuestra sede, se le saca una gota de sangre, por intermedio no de jeringa, sino de una lanceta especial, la acera a la piel produce mucho menos dolor que un pinchazo, se apoya en esa lacedación un pequeño tubito de vidrio que toma una gota de sangre, esa gota de sangre se pone sobre una tira reactiva y a los 10 minutos tenemos el resultado con al menos el 98% de efectividad. ¿Quiénes lo pueden hacer? Lo pueden hacer toda persona mayor de 14 años sin necesidad de acercarse con su DNI, ya que es un testeo gratuito, confidencial y anónimo. Bien, es decir que la persona va y no, digamos, digamos, no sé si queda o no queda algún registro de lo que se ha hecho, por lo menos no en cuanto a identidad. Exacto, lo que se le pide a la persona es la primera y segunda letra de su nombre, la primera y segunda letra de su apellido y la fecha de nacimiento. Eso crea un código. En caso de que la persona salga reactiva y quiera que nosotros lo vinculemos, por ejemplo, con el servicio de infectología del hospital, el cual ya hemos articulado, lo que hacemos es derivarlo por ese código. Correcto. Sin tener que estar dando nombre y apellido y muchos datos que a veces hace que la persona no quieran hacer el test. Correcto. Es importantísimo por qué el test. Sabrás que en los últimos 5 años en Argentina viene aumentando nuevamente el crecimiento de personas con VIH. El año pasado solamente tuvimos un 7% de crecimiento, que es enorme. Sí, claro. Y fundamentalmente esto se debe a que de cada 10 personas que están contrayendo el VIH, el virus, 3 no lo saben. De cada 10, 3 no lo saben. Las vías de contagio hoy por hoy sigue siendo la sexual la más difundida. Sí, no hablamos de contagio, hablamos de transmisión. Transmisión. Porque contagio no es para los virus, en realidad transmitimos en lo que es todos los flujos del cuerpo. Correcto. Fundamentalmente, evidentemente, lo sexual. Correcto. Nosotros hacemos siempre una pre-charla, aclaramos muchísimo. Es importantísimo cuidarse en la relación sexual desde que se inicia la relación sexual hasta que se termina la relación. Fundamentalmente porque no solo estamos hablando de lo que es el VIH. Sabemos que en la hepatitis hay algunas cepas que están siendo muy, muy peligrosas. Te diría que en algunos casos más peligrosas de lo que es hoy el VIH. Porque si bien el VIH hoy es una enfermedad crónica con un control y cumpliendo los mandatos del médico, por así decirlo, tenés una vida plena, podés desarrollarte tranquilamente. Hay cepas de hepatitis que desde el momento que se detecta hasta que la defunción de la persona ha ocurrido al menos de 6 meses en algunos casos. Sí, sí. Hay casos fulminantes efectivamente por la afección del hígado concretamente. Bueno, contanos un poquito cómo está funcionando la casa de contención en la cual ustedes vienen trabajando hace unos cuantos meses, se va a cumplir dentro de poquito de un año. Claro, oficialmente el primero de junio se cumple un año, estamos trabajando igual desde agosto del año 2016, o sea, en realidad ya llevamos un poquito más de año. La casa, bueno, hoy hay alojadas 5 personas, el año pasado cerramos con 86 casos de acompañamiento, trabajamos sobre casos, 4 casos específicos de intentos de suicidio, y bueno, hemos trabajado fuertemente esto que estamos hablando de no solo a discriminación hacia los portadores de VIH, también lo fuerte nuestro, digamos, es todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBTIQ, y estamos trabajando muy fuerte dentro de las escuelas, dentro de la misma universidad. La idea es bajar los niveles de violencia hacia las personas de orientación sexual distinta a la heteronorma. Que sigue siendo un problema, lo veíamos el otro día, no solo en las redes sociales, sino que algunos medios habían levantado la información de una agresión a un chico que es gay y que había sido víctima de violencia. Y después nos enterábamos desde el municipio que, digamos, no era una cosa que es deshabitual, es algo que lamentablemente ocurre, y por ahí más de lo que a veces nos enteramos, ¿no, Gustavo? Exacto. Muchas veces me preguntan, bueno, ustedes tienen el Día del Orgullo Gay, nosotros no tenemos el Día del Orgullo Terosexual. Nosotros llevamos de lo que va del año 23 personas asesinadas en la República Argentina por orientación sexual. 103 casos de ataques que terminan en hospital, internación y tratamiento psicológico a largo plazo. Entonces, estamos todavía muy lejos de integrar a todo individuo por orientación sexual. ¿Y acá en Tandil hay algún tipo de estadísticas, Gustavo, o no? Las primeras estadísticas las estamos armando muy despacio, desde el año 2016. Nosotros empezamos en 2015, en 2016 empezamos a dar estadísticas. Por ejemplo, la que más nos preocupa hoy por hoy es lo que sucede en las escuelas secundarias. Cerramos el año pasado en las escuelas que estuvimos y no llegábamos al 4% dentro de la consulta que le hacíamos a los chicos, que, o sea, la pregunta concreta era ¿sus padres hablaban con ustedes de sexualidad? Y de cada 100 chicos, 4 te decían que sí. Entonces, si tenemos ya un problema de comunicación elemental en un momento en que el mismo municipio ha dicho el año pasado que tenemos jóvenes de 12 años que están entrando al hospital infantil embarazadas, evidentemente necesitamos urgentemente hablar con nuestros hijos de sexualidad primero y, por el otro lado, aplicar el ESI, Educación Sexual Integral, que no se está aplicando aunque llevamos 12 años, para después poder incorporar lo que es, por ejemplo, la problemática de diversidad sexual. O sea, en particular creo que tenemos que ir paso a paso. Si hay algo tan elemental como no hablar con nuestros hijos de sexualidad, algo que nos involucra a todo sede humano, con esas estadísticas que para mí son alarmantes, evidentemente nos está faltando mucho. Seguro. Gustavo, gracias por haberte molestado hasta acá y quedamos a disposición de lo que haya que difundir allí desde Convivencia en Diversidad. Gracias a ustedes siempre por el espacio que nos ceden. Al contrario. Gustavo Pernicón, charlando de varios temas. Perdón. La dirección, por si alguien quiere acercarse, vamos a reiterar, la dirección por si alguien quiere acercarse a hacerse el testeo del HIV. El testeo del VIH se realiza martes y jueves de 20.30 a 23 horas en Chacabuco 392. Chacabuco, casi esquina Belgrano. Ahí está la dirección en pantalla también. Gracias. Ahora sí, Gustavo. Gustavo Pernicón, charlando con nosotros de Convivencia...